En otro orden, un niño de cuatro años de edad falleció en un centro clínico de la ciudad de Santiago afectado de dengue. El menor fue identificado como Ángel Disla Florian tras permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Unión Médica, mismo centro donde el pasado domingo falleció la arquitecta María Laura Vargas García. El caso había sido referido desde el sector en Sánchez Eduardo Brito, del municipio cabecera de Puerto Plata, donde se han registrado de seis casos de dengue, según sus parientes, el menor fallecido. Con esto serían tres los que han muerto en centros de salud de Santiago en menos de cuatro días.